Dime por qué hablas de luto, dime quién se te murió No andé llorando por muertos, estando con vida yo ¿Qué les han hecho esos ojos que cambiaron de color? Quien se empeña en verlos tristes, si alegres se ven mejor Dime por qué estás llorando, qué pena te hace sufrir Sé que soy algo y no llores, quiero verte sonreír Mira que si tú me quieres, yo te puedo consolar Esos ojos nos merecen, tanto llorar y llorar ¿Qué les han hecho esos ojos que no dejan de llorar? Si han perdido lo que amaban, yo los puedo consolar Dime por qué estás llorando, qué pena te hace sufrir Sé que soy algo y no llores, quiero verte sonreír Dime por qué estás llorando, qué pena te hace sufrir